Bueno, rápidamente establecemos un contacto con Judi Colexa, va a hablar Jessica González, ex novia del fallecido durante este caso de sicariato en zona de Boca Yatú y también en su momento novia del principal sospechoso del crimen. Judi Colexa tiene la entrevista adelante, Judi. Gracias Alexi, suelte la audiencia y se está acercando hasta nosotros Jessica González de 22 años. La pareja actual del hoy fallecido Sergio, Denis Romero, vamos a tratar de dialogar con ella. Ella se va a sentar acá con nosotros, estaba bastante shockeada ayer, por eso no quisimos por supuesto presionarla para una entrevista, pero ahora que la notamos más tranquila, queremos un poco hablar con ella. Jessica, contanos qué fue lo que pasó, vos estuviste con Sergio ese día del atentado. Sí, así mismo. Relatanos qué fue lo que sucedió, ¿él se fue a buscarte, Jessica, a vos, Sergio? No, nosotros estábamos juntos en la casa y de ahí nosotros nos fuimos a cenar. Bueno, nos fuimos a cenar, o sea, nos acompañó con su amigo y a la avenida después de cenar todos estamos por Fernando y nosotros. Le dice a su amigo que sí es que se va a animar a hacer lo que él le había pedido. ¿Quién es su amigo? Por Towa. ¿Towa que sería Gustavo? Sí, así mismo. Luego esa noche estamos sobre Colonia Elisa y ahí baja la ventanilla Sergio, o sea, mi novio baja la ventanilla y Towa dispara por una Subaru. ¿Pero vos ya sabías lo que ellos iban a hacer? No, no sabía. Y ahí porque yo le dije por qué hiciste eso y me dice yo sé lo que hago, no te vaya a meterme. ¿No le viste armado ahí a Gustavo en ese momento? Sí, había una escopeta luego en la camioneta. ¿Dónde estaba la Subaru? ¿Había gente? No, nadie no estaba. Estaba solamente la Subaru estacionada enfrente de una casa. ¿Pero vos sabías hacia quién estaban atacando? No, después de eso él se empieza a reír y le dice a Towa, le dice si es que realmente le acertó al vehículo y le dice a Towa que si es que no le cree que va a volver, que le lleve otra vez en el lugar. Damos la vuelta y ahí nos vamos otra vez cerca del vehículo y ahí Towa se baja de la camioneta. Al bajarse de ahí se acerca por la Subaru y empieza a disparar por el parabrisa. ¿De ahí dónde se van? Y ahí el muchacho se sube con nosotros y nos vamos. Yo le dije, ¿sabes qué? Llevamos en la estación de servicio, no me siento bien, quiero urinar. ¿Por qué hiciste eso? Le dije, mejor no te vaya a meter, yo sé lo que hago. Bueno, de ahí nos vamos en Villa Elisa, está la Petropark, me bajo ahí y atrás de mí se baja ese muchacho, Towa se baja también, creo que entra también al baño. Después me subo y al subirnos los dos le dice a Towa, le dice, ahora falta una cosa más, le dice él. Sí, Sergio le dice así a Towa. Y de ahí, cerca de la Petrobras hay un acopetrol, ahí pasamos el acopetrol y Sergio agarra y le pide al playero, le pide combustible, que le carga en una bolsa... ¿En un bidón? No, 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 en una bolsa, ¿qué? Para cargarlo el combustible. Sí, en un bidón, sí. Bueno, lo que sí que carga y de ahí bajeamos, hay una calle que bajea cerca de la Petrobras. Y arriba vamos y nos vamos cerca de la, de la, de un auto color blanco que es una Rums. Sí. Ah, pero antes de eso, ahí en la, antes de irnos a la copetrol, él hizo una llamada. ¿Quién? Sergio, donde pedía bala, porque dijo que disparó el auto, el auto de Joel. Y ahí yo me percato que Joel, Joel es mi amigo, o sea, es compañero de colegio. Bueno, después de eso, después de eso, nosotros nos vamos como no, por lo visto no, no le hizo caso el tema de las balas. El, el muchacho de la, del, 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 el playero le da el combustible y bueno, y nos vamos. Y ahí todo se baja y creo que derrama el combustible. Yo me agacho, luego en todo momento yo, yo estoy agachada porque... ¿Vos ya sabías para qué iban, Jessica? No, 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 claro que no. ¿Te llamó la atención la compra del combustible? Sí, yo le dije por qué y yo sé lo que hago, eso es lo único que me dijo, y él al comprar ya bajeó, luego ya. ¿Y vos no quisiste bajar del auto en ese momento? No, 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 ¿cómo me voy a bajar después me dice algo, me quiere hacer algo contra él? ¿Le tenías miedo ahí en ese momento? Sí, porque yo estaba impactada después de lo que hizo. Bueno, ¿quién se baja a quemar el vehículo de Ronald? Se baja Towa y no, no se prenda, al no prenderse el vehículo se baja, Charlie se baja y rompe el vidrio, la parte de atrás del, del auto. Y al romperse, creo, yo no sé quién fue ahí, para mí que fue Towa el que prendió el vehículo, porque por él es el que se quema totalmente su brazo. Sufre, le salta. Sí, le salta el combustible. De ahí, bueno, de ahí, Towa se siente muy mal, le dice que le quema, que le quema. Entonces, me hizo pasar, mi novia me dice que pase hacia atrás, yo paso hacia atrás y el muchacho se empieza a poner por el aire, ¿verdad? Porque le quema totalmente su piel. Y le dice, Sergio, que no se preocupe, que se le va a pasar, que para seguir tomando, ¿verdad? Cerveza, que no, que no se preocupe. Ahora, Jessica, decime, ¿Ronald es tu expareja? No, 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 claro que no. ¿No? No, no, no. Sí, le conocía porque él era ex amigo de Charlie. Él era su amigo. ¿Charlie es Sergio, verdad? Sí, Charlie es Sergio, bueno. Cuando ya cometieron los atentados en los vehículos, ¿hacia dónde se dirigieron? Y vos estabas mensajeando con Joel en esa noche antes de que le maten a tu novio. Después de lo que pasó, nosotros nos fuimos a llevarle a Towa en el hospital y al venir de ahí nosotros nos quedamos en la Petrobras. Al quedarnos en la Petrobras fue que yo recibo la llamada de Joel. ¿Qué te dice? Bueno, y no, no pude atender porque yo me bajé, justamente se pueden ver todo en el circuito, yo me bajo y le digo a Charlie, le digo, me llama Joel, le digo. Y atenderle, me dice. Y ahí nos subimos y ya arrancamos y nos vamos como para ir otra vez en la casa, ahora en nuestra casa. Cuando estamos sobre acceso sur, me vuelve a llamar y ahí le atiendo y nosotros giramos ya como para ir en nuestra casa. Y al girar ahí le atiendo y pongo altavoz y me dice Joel, hola Gordi, me dice, ¿vos dónde estás? Me dice, yo estoy acostada, ¿ya por qué? Le dije, ¿qué pasó? Le dije, y yo no sé qué onda acá, tu novio vino a disparar todo mi auto, me dice, ¿verdad? Y yo le dije, ¿por qué? Si es que es él, le dije. Y cuando le dije así, ya entran los impactos de bala por él y por mí, yo tengo un refilón en la cabeza también. O sea, que Joel no sabía que vos estabas con él porque vos le dijiste que estaba en su casa. Supuestamente no, pero ¿dónde? Yo sé si es él el que estaba en el auto porque eran dos vehículos que nos estaban siguiendo, ¿no? Apretó uno enfrente y otro atrás. ¿Alguna vista a Ronald o no cuando hubo disparado? No, 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 yo no le vi a nadie, yo no le vi a nadie, pero yo recibí la llamada de Joel. Y yo en ese momento, bueno, esa mañana, de ahí yo tuve que declarar a Bratona en la fiscalía y yo de tan choqueada que estaba, yo me olvidé de esa llamada. Yo me olvidé de que él me llamó, por eso yo no pude testificar. O sea, que hablaste con Joel. Sí, yo me olvidé, ahora después que dormí, yo me acordé y por eso. Pero, ¿por qué no diste el nombre de la fiscalía de Ronald, por ejemplo, así quemaron su vehículo? No, yo no sabía que era su vehículo, yo no sabía que era su vehículo. Pero sí tenía entendido de que él, cuando, o sea, ellos dejaron de hablar, ¿verdad? Porque él le debía plata a Charlie, nada más. ¿Quién le debía plata? Ronald. Eso, eso nada más. ¿Pero no sabía de la enemistad con ellos? Sí, sí sabía, por eso te digo, porque él le debía plata. Aparte de eso, que unos días antes de Año Nuevo se le entró, se entró en la casa de mi novio, se entró a robarle, ¿verdad? ¿Es cierto que se hicieron pasar por agentes de la SENA? Sí, según él me dijo, me dijo que sí. ¿No fue el grupo de Ronald? No, él calculaba que, él calculaba, él me dijo a mí, para mí que son de la SENA. Porque viste que al entrarle en la casa de él le dijeron SENA, SENA, le dijeron, supuestamente. SENA, policía, le dijeron. ¿Y qué llevaron cuando eso? Llevaron su cadena de oro, su reloj, su kepi. ¿Habla de droga y dinero, Jessica? No, nada, no llevaron, solamente sus cosas personales. ¿Serio se dedicaba al microtráfico? ¿Qué sabías al respecto, Jessica? A mí la gente decía todo, rumores había de que sí, pero yo siempre le preguntaba y él me decía que no, que su mamá, que su papá le daba plata. ¿No sabías que se dedicaba a Jessica? No, no, no. Siempre me decía que su mamá y que su papá no le daba plata. ¿Hace cuánto tiempo ya estabas en una relación con Sergio? Ocho meses más o menos. ¿Entonces negaste también que tuviste una relación con Ronald Bob? Sí, claro que sí, sí, yo no tuve nada con él, nada que ver. ¿Pero Joel sí es tu amigo? Joel sí es mi amigo, así mismo. ¿Dónde tenés tu refilón? ¿Puedes mostrarnos eso? Acá en la cabeza. A ver un poco, si podemos. ¿Dónde sería? ¿Y llevaste puntos ahí? Tengo un pequeño así, un, no sé, ¿cómo tienes? Un agujerito. ¿Ellos empezaron a disparar mientras que Joel se estaba hablando por teléfono? Sí, viste que él me llama y me dice, ¿dónde vos estás? Yo le digo que estoy acostada y me dice, ¿por qué? Yo le pregunto, ¿por qué? Y me dice, porque tu novio vino a disparar todo mi auto. Y yo le dije, ¿y por qué decís que es él? Le dije. Y ahí me dice, me dice lo que, porque fue una gran vitara color plateado sin chapa. Exactamente ahora cómo era el autórico. Ahora, Jessica. Cuando le dije, ¿cómo vos sabes? Entran los impactos de bala en el mes. ¿Cuánto tiempo después que atacaron los vehículos de los amigos de Ronald, ustedes fueron atacados? Y ponele que media hora después. Al instante casi entonces. Media hora, porque viste que le llevamos igual al muchacho al hospital. Y ahí lo que tardamos mucho. Y al venir de ahí, nosotros nos quedamos en la Petrobras, pero de la Petrobras ya creo que se nos estaba siguiendo. ¿En la estación de servicio ya se le venían siguiendo a ustedes? Y eso es lo que no sé, no puedo, yo no me di la vuelta a mirar ni nada, pero fue en el trayecto de acceso sur. De ahí ya, al girar a la derecha, ya estaban atrás de nosotros los dos vehículos. ¿No le reconocieron a ninguno de los que estaban en el auto? No, yo no le vi, yo no le vi a nadie, pero sí vi que era una New Beach color negro. Ahora, ¿no reconociste ninguno de los vehículos? Bueno, como te dije, viste que a él se le entró en su casa. Y cuando a él se le entró en su casa, era la misma New Beach negro que se le había entrado, ¿entendés? Y ese fue el vehículo que disparó contra él. ¿Y por qué empezó la enemistad entre Sergio y Ronald? No, y porque él le debía plata. ¿Y él le debía plata? Ronald le debía plata a Sergio. Bueno, Jessica, por último, ¿qué querés decir como descargo vos de manera personal, aparte de nuestras preguntas que te estamos haciendo? Y no sé, yo siento mucho, no, por no haber estado en el velorio de mi novio. Y creo que injustamente me tienen acá porque no sé nada, estoy durmiendo en el piso prácticamente. Y creo que injustamente todo lo que está pasando ahí, que en paz descanse y fuerza para la familia. Según el fiscal, vos ocultaste muchos datos con el codito de la investigación. Y sí, porque estaba asustada. ¿Y cómo te dije? ¿Cómo yo? No sé, creo que no estaba lo ni en condiciones. Yo ni no dormí esa noche. Y por eso te digo que hasta me olvidé de la llamada de mi amigo Joel. Por eso no pude decir nada. Después yo al dormir, al despertarme, me acordé. Y ahí fue que le acerqué la... ¿O no le proporcionaste entonces ninguna información sobre la ubicación de tu novio a Joel y compañía? No, no, no. Lo único que yo no dije en mi testimonio fue que hablé con Joel, nada más. ¿Y vos tenías amenazado en usted? No, no, nada. ¿No recibiste un tipo de amenazado? Nada, nada. Gracias, Jessica, por tus diversiones. Bueno, ahí está entonces finalmente Alexis Sol, el testimonio de la pareja del hoy fallecido Sergio Dennis Romero. Ella nos hacía un relato cronológico de cómo supuestamente se dieron los hechos de acuerdo a su versión, por supuesto. Y ella admite que estuvo en el momento en que previamente atacan los vehículos pertenecientes a los integrantes del bando de Ronald, así como también a un vehículo perteneciente al propio sospechoso, al principal sospechoso de este crimen. Ella deslinda la posibilidad que haya tenido algún tipo de implicancia proporcionando información sobre la ubicación de su novio. Y lo que sí menciona también es que estaba muy nerviosa al momento de prestar su declaración en la fiscalía, por lo que se olvida de, en este caso, dar la información de que ella tuvo una llamada con uno de los integrantes del bando de Ronald en esa noche antes que maten a su novio. Que sería este Joel, ¿verdad, Judith? Este Joel es el que le habría llamado... Sí, el dueño del Subaru Azul Sol, que fue acrillado también, pero menos mal no estaba nadie allí, por parte de Sergio, quien tenía conciencia una escopeta y cabe destacar lo siguiente, de acuerdo a la información proveída por el Ministerio Público, los proyectiles corresponden a la escopeta que fue incautada del vehículo de la víctima fatal. Un detalle, Judith, que guarda relación a la prevención de la joven y en su carácter de detenida ahora, ya es independiente al hecho, eso es lo que me llama la atención, ya cuenta con celdas para mujeres la brigada o la comisaría de San Lorenzo, porque anteriormente eran derivadas a la dependencia para mujeres, a las 17 o Eñenbuy, que tiene también celdas para mujeres. Sí, aquí aparentemente por recomendación del Ministerio Público para ser llevada, por supuesto, al cumplir con las diligencias todavía en torno a este hecho, si bien ella ya está imputada, hay que reiterar esto, por supuesto, a la teleaudiencia que se prende. Frustración a la persecución y ejecución penal es la figura utilizada por el Ministerio Público para imputar a esta joven, teniendo en cuenta este dato que ella habría omitido, supuestamente, en su declaración, que era la conversación que tuvo con Joel minutos antes que su novio fuera asesinado. Bueno, ella da su versión más tranquila, decía eso también Judith, ayer no pudo brindar ninguna información debido al estado de shock, hoy ya ella brinda todos los detalles que conciernen, en verdad, a su, entre camillas, participación, porque estuvo ahí presente, más que nada, en todo lo ocurrido. Su pecado fue omitir algo en ese momento, pero es debido al estado de shock, siempre según su justificación. Gracias Judith, completo ya reporte, escuchamos ya todo lo que mencionaba justamente la joven, veremos, veremos, mejor dicho, en qué terminar la investigación. Muchas gracias.